Quise revertir esa situación, yo quise que cada espectáculo de cada artista local tenga su nombre y apellido. Eso fue el cronograma que realizó el tour. La identidad de cada uno. La identidad de cada uno, tanto sea las agrupaciones como los cantantes. Todos, absolutamente todos, fueron recibidos por mí en la cocina, los profesores de folclores también, yo me acerqué a las agrupaciones, nos conocimos, y no vas a ver en ningún lado que diga artistas locales sin nombres ni apellidos. Todos tenemos una identidad y fueron mostrados acá y realmente con una ovación y los aplausos del público increíble. ¿Qué dicen ellos después del escenario? ¿Qué cuentan?